Buenas tardes. Bien, hace el año pasado conocíamos un informe de diferentes organizaciones relacionadas con la salud sexual y reproductiva, la Sociedad Norte de Contracepción, la Asociación Castillana y Leonesa de Matronas, la Sociedad de Medicina de Familia y Comunitaria de Castilla y León y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Voy a resumir nueve elementos que venían desarrollados en este informe. La Junta de Castilla y León no ha desarrollado medidas específicas para aplicar la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, de acuerdo a la Federación de Planificación Familiar Estatal. El cuarto plan de salud no contempla ningún objetivo de salud específicamente orientado a la salud sexual y reproductiva, salvo una referencia en los objetivos generales, sin ninguna concreción práctica. No hay protocolos ni guías actualizados sobre consejo contraceptivo. No hay planes de formación específicos en anticoncepción y salud sexual y reproductiva. En el 88% de los centros de salud de Castilla y León no hay protocolos específicos de anticoncepción ni de salud sexual y reproductiva. Y en el 71% no hay sesiones clínicas ni cursos de formación en esta materia, a pesar de que el 92% los consideran muy necesarios. Cuando surgen dudas en atención primaria, el 71% tiene que acudir a la derivación, con demoras entre 30 y 90 días. No existen consultas específicas para atender los problemas relacionados con salud sexual y en muchas partes de nuestra comunidad autónoma, los centros de planificación familiar se encuentran cerrados o bajo mínimos. ¿Cuál es la explicación que tiene que darnos la Junta de Castilla y León? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues, señor Sarrión, usted ha leído algunas citas y algunas partes de ese informe. No sé si ha olvidado o ha obviado hacer referencia a otras. Nosotros nos hemos reunido precisamente con este grupo de sociedades, con la Sociedad de, con el Grupo Norte de Contracepción, con Socalefig, con la Sociedad de Médicos Generales y con la Sociedad de Matronas, precisamente para valorar su posición y para incorporar medidas que mejoren la situación de la salud sexual y reproductiva en nuestra comunidad. Fíjese qué curioso es. Se dice que se hacen referencias demasiado generales en el plan de salud. Yo, y así se lo planteamos, no hubiera estado de más hacer propuestas a la hora de elaborar el plan de salud, también se lo digo a su señoría, no estaría de más. Cuando los planes y los proyectos se someten a gobierno abierto y a consulta pública, pues que entre todos contribuíamos a mejorarles. Y, desde luego, probablemente falten algunas referencias y faltan algunas cuestiones que tienen que ver con la formación. De todo ello, hemos hablado con estas cuatro sociedades científicas y estamos trasladando y trabajando para incorporar algunas cuestiones, especialmente en materia de formación de nuestros profesionales y de información, porque algunas cosas ya las tenemos hechas en otros ámbitos en nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Sarrión Andaluz. Gracias. Hombre, pediría que si haga una pregunta se me responda. No me diga vamos a hacer algunas medidas. Le pediría que me explique cuáles, porque esa es la respuesta correcta a una pregunta. Voy a incidir, además, en un elemento. Hay algo que es absolutamente vergonzoso. Castilla y León es una de las cuatro comunidades autónomas de este país que no practica la intervención voluntaria del embarazo, contemplada por la ley en los centros públicos. Que se deriva a la privada, a los dos centros acreditados privados de Castilla y León o incluso fuera de la comunidad, obligando a las mujeres a desplazarse fuera de su provincia o incluso fuera de su comunidad autónoma, para lo que es un derecho reconocido por ley, debido a la objeción de conciencia de algunos profesionales sanitarios. Y la objeción de conciencia jamás puede ir en contra de los derechos fundamentales de las personas y, por supuesto, de las mujeres. Y un elemento que voy a añadir es absolutamente repugnante que tengamos jefes de servicio en la sanidad pública de Castilla y León que se niegan a practicar abortos en los centros públicos y luego los practican cobrando en sus clínicas privadas. Esto es de ser auténticos sin vergüenzas. No hay otra palabra. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Bien, me empiezo por el final. Si conoce a este algún caso, más allá de estas declaraciones que pretenden epatar en el Pleno, le ruego que nos lo diga y nosotros lo investigaremos. No es la primera vez que escucho algunas cuestiones de este tipo y después nadie concreta estas acusaciones genéricas. De manera que yo le pido que por la vía que usted considere más oportuno nos haga llegar en su caso eso porque a mí me parece que no es de recibo que se puedan producir esas situaciones. Segundo, efectivamente en Castilla y León no se realizan interrupciones voluntarias del embarazo en los centros públicos. Pero es algo que está así regulado y también está reconocido el derecho a la objeción de conciencia. Por lo tanto, yo ahí no le puedo decir mucho más. Los profesionales de los hospitales públicos ejercen ese derecho a la objeción y por lo tanto nuestra obligación es facilitar a las mujeres que realizan, que precisan la interrupción voluntaria, los medios, si no podemos en el sector público por motivo de la objeción, sí hacerlo en el sector privado. Sí, sí, sí. Yo no puedo obligar a ningún profesional a dejar de objetar si ese es su criterio. Por cierto, también la tasa de interrupciones voluntarias después de La Rioja, esta es la comunidad donde menos tasa de abortos o de interrupciones voluntarias del embarazo se produce. También hay que tenerlo en cuenta. Le diré también, señor Sarrión, que nosotros tenemos distintos programas en atención primaria, en los servicios hospitalarios, que el acceso a los distintos anticonceptivos se está planteando con carácter más o menos normal, sin grandes inconvenientes y que desde luego estamos trabajando fundamentalmente en reforzar. Fíjese, a España se le acusaba recientemente en un informe de que no tenía información digital. Entonces tenemos en la página web información completa. O sea, no tiene que terminar. Un informe, un servicio de información telefónica bastante completo y desde luego seguiremos trabajando con estas cuatro sociedades científicas para mejorar, especialmente en materia de formación, en estos aspectos. Muchas gracias.